El efecto Trump podría poner de rodillas a California. Literal, podría quebrar por el combo arancelario que alista Trump. La medida que incluye aranceles de hasta 60% para bienes chinos y del 100% al 200% para automóviles provenientes de México, es una bomba económica lista para detonar en el corazón de la economía californiana. En el 2023, China y México representaron casi el 40% de las importaciones del Estado. Cada nuevo porcentaje de arancel será una cuchillada a los sectores más vitales. Silicon Valley y el sector automotriz están en riesgo inminente. En los puertos de Los Ángeles y Long Beach, que emplean a más de un millón de californianos, podrían ver una desaceleración brutal en su actividad. El gobernador Gavin Newsom tendrá que decidir rápido, o traga su orgullo o presencia el desplome de su amada California, los detalles a continuación. Prensa Alternativa. Busca programador en Rust. Interesados, escribir al correo prensa.alternativa.casting.gmail.com California podría vivir una auténtica tragedia económica. Los nuevos aranceles propuestos por Donald Trump, dirigidos específicamente hacia dos de los socios comerciales más importantes de California, China y México, tienen el potencial de hundir la economía del Estado en una crisis sin precedentes. De esto ha hablado el medio californiano CalMatters.org. Para el gobernador Gavin Newsom, la realidad que se avecina no deja margen para el orgullo ni para mantener su rivalidad con el expresidente. Si los aranceles se imponen, Newsom tendrá que hacer lo impensable, tender la mano a Trump para intentar salvar a California de un abismo económico. La medida propuesta por Trump, que incluiría aranceles de hasta un 60% para productos provenientes de China y entre 100% y un 200% para automóviles fabricados en México, podría asestar un golpe fulminante a la economía californiana. En China y México, representando el 40% de las importaciones del Estado en el 2023, las ramificaciones son claras y devastadoras. Los sectores más afectados podrían incluir tecnología, dispositivos médicos, alimentos y, por supuesto, la industria automotriz, un sector que ha sido pilar en la relación comercial entre California y México. Los precios podrían dispararse dejando a las familias californianas ante un costo de vida todavía más insoportable. Como bien señalan los expertos, los aranceles no son simplemente una medida para obstaculizar a naciones extranjeras. En realidad, representa un impuesto disfrazado que afecta principalmente a las clases trabajadoras y a las familias de ingresos bajos y medios. Durante la primera presidencia de Trump, los aranceles ya demostraron ser un golpe directo al bolsillo de los ciudadanos comunes y ahora amenazan con hacerlo una vez más. Esta vez, sin embargo, el contexto es diferente. La economía estadounidense polarizada y debilitada tras años de desacuerdos políticos y los estragos de la pandemia es más vulnerable que nunca. A estas acciones unilaterales, la rivalidad entre Gavin Newsom y Donald Trump han sido evidentes desde hace años. Newsom, conocido por ser un defensor abierto de los valores progresistas de California, ha sido una de las voces más críticas hacia las políticas de Trump, calificándolas de retrógadas y perjudiciales para el progreso del país. Por su parte, Trump ha disfrutado con desdén de cada oportunidad para atacar al Estado más rico de la nación, describiéndolo como un ejemplo fallido de las políticas liberales. Pero ahora, con el futuro económico de California pendiendo de un hilo, Newsom se enfrenta a una realidad que podría obligarle a tragarse sus palabras y buscar una solución diplomática con su viejo rival. Los efectos potenciales de los aranceles en los puertos de California son un claro ejemplo del impacto económico que podría tener esta medida. El puerto de Los Ángeles, el más activo de América del Norte, maneja casi el 10% de todas las importaciones estadounidenses. Solo en septiembre del último año, las importaciones alcanzaron un valor de 27.900 millones de dólares, un aumento del 20% interanual. La amenaza de los aranceles podría revertir esta tendencia, reduciendo el flujo comercial y poniendo en riesgo cerca de un millón de empleos relacionados con el comercio en el Estado. Como explicó Philip Stamford, portavoz del puerto de Los Ángeles, los aumentos significativos de las tarifas y la posibilidad de que se impongan tarifas de represalia podrían tener un impacto significativo en el tráfico y los empleos en el puerto. La situación en el puerto de Long Beach no es mucho más alentadora. Con cerca de 575.000 empleos en el sur de California, vinculados al comercio, cualquier desaceleración del flujo de mercancías podría tener consecuencias dramáticas para la economía local. Río Cordero, presidente ejecutivo del puerto, señaló que, aunque espera un aumento a corto plazo en la actividad, mientras las empresas intentan importar más bienes antes que los aranceles entren en vigor, la incertidumbre a largo plazo podría paralizar las operaciones. En este momento, esperamos que la fuerte demanda de los consumidores continúe impulsando los envíos de carga al alza en el corto plazo, dijo Cordero, pero el temor a los aranceles se cierne como una sombra oscura sobre el futuro de la región. Es difícil exagerar cómo estos aranceles podrían afectar a la economía local y la vida diaria de los californianos. El sector tecnológico, uno de los orgullos del Estado, también sufrirá las consecuencias. Silicon Valley, hogar de algunas de las empresas tecnológicas más grandes del mundo, dependen en gran medida de la importación de componentes electrónicos y tecnología de países como China. Con aranceles del 60%, los costos de producción se elevarán, afectando no solo las compañías, sino también a los consumidores, que verán cómo los precios de los dispositivos electrónicos aumenten considerablemente. Esta situación podría frenar la innovación y la competitividad de las empresas tecnológicas estadounidenses en el mercado global. Además, el sector automotriz también enfrenta una amenaza directa. Los aranceles propuestos sobre los automóviles y sus componentes, que podían alcanzar hasta un 200%, pondrían en peligro la producción y el empleo en la región de Cali Baja, que incluye los condados de San Diego e imperial, así como el Estado mexicano de Baja California. Esta región tiene una cadena de suministros multimillonaria y está interconectada con la economía californiana de una manera que hace casi imposible desvincularse sin causar un daño severo. Imagínese cobrar impuestos a cada componente antes de que llegue a México y de regreso, comentó Kenia, Shama Ripa, portavoz de la Cámara de Comercio Regional de San Diego. Las consecuencias serían desastrosas para la economía local y para miles de familias que dependen de estos empleos. La industria agrícola también está en la línea de fuego. Durante el primer mandato de Trump, la guerra comercial que se desató con China resultó con la imposición de aranceles de represalia por parte del gigante asiático que afectaron gravemente a los agricultores de California. Ahora, con la promesa de nuevos aranceles, se teme una situación similar, donde los productos agrícolas californianos podrían quedar atrapados en una espiral de precios que los harían inviables en el mercado internacional. El complejo portuario, logístico y del sur de California es una parte muy importante de la economía y está directamente vinculado a los países a los que amenaza, explicó Stephen Levy, economista y director del Centro de Estudios Continuos de la Economía de California. La agricultura que depende de estos puertos para exportar sus productos podría enfrentar una reducción considerable en su capacidad de llegar a los mercados internacionales. Al mismo tiempo, la realidad política dentro de Estados Unidos parece encaminarse hacia una fragmentación cada vez más evidente. Los aranceles de Trump, lejos de unir al país en una causa común, están sirviendo como un catalizador para profundizar las divisiones. La polarización entre Estados como California que han sido abiertamente críticos en las políticas de Trump y otros Estados que respaldan sus medidas se hace cada vez más palpable. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de ideas distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó, un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple, dale clic en el botón unirse, de hecho, al hacerlo, también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe y tienes una oportunidad de hacerlo uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el Jota, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Scapa, cuya traducción es hasta volvernos encontrar.